¿Cuál es el delito? No hubo absolutamente nada más, de hecho la gente le señala que el chavo no está haciendo nada, está patinando, a lo mejor el delito es que utilice esa querrita o no sé como lo llamen ustedes, con bordados de colores, así como que medio estilo jamaicano, no sé, a lo mejor ese es el delito. Porque la verdad es que no encuentro otro motivo para que estos asquerosos se comporten así y lo sigan haciendo de manera completamente impune, completamente arbitraria, como siempre han sido. Y luego se enojan cuando los exhibimos, luego dicen que nosotros estamos actuando mal. Estos policías del Distrito Federal, estos asquerosos policías de Miguel Ángel Mancera, tendrían que ir a la cárcel. Antes probablemente les daremos la oportunidad si tomaran un cursito, si los prepararan, pobrecitos, en serio. Y después, si siguen cometiendo este tipo de barbaridades, tendrían que ir a la cárcel. Vaya, estamos hasta la madre de tanto delincuente y estos que son de la seguridad pública se convierten exactamente en eso, en delincuentes. Yo ahí les dejo el video, ustedes juzguen, a lo mejor van a creer que estoy diciendo mentiras, pero ya podrán darse cuenta que no. A este compa lo detienen por patineto, por jipioso, por sus rastas y porque trae una querrita así como que muy jamaicana y eso no les gusta a estos cerdos. Estamos viendo como el chavo está haciendo nada más con su patineta. ¿Por qué no te llevas a los que te tienes que llevar a los indigentes? Llévate a nosotros. Ya suéltalo, ya suéltalo. Grábalo, 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 grábalo su cara y grábalo su plata. Sí, no pueden hacer eso. Ya suéltalo, ya suéltalo. Ya suéltalo. Ya suéltalo, ya deben ir. Ya suéltalo, no, ya suéltalo. Ya suéltalo. Allá le pueden crear 20 mil cosas, ¿no? Por eso ahí le pueden crear 20 mil cosas. ¿Qué le pasa? Pues déjalo, pues déjalo. No tienes por qué estar utilizando las cosas. Ya, 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 ya. Le está rompiendo su mochila. ¡Le está jalando! Y él nada más está trabajando. Con servidores públicos. Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué se lo van a llevar a la cara de ese coco? Ni siquiera tienen una razón para acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que ellos me están viendo Yo estoy tranquilo Me dan apenas fotos Como soy yo ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué onda? No doy la foto pero déjame un tatuajito temporal Pues haz tu trabajo bien Entonces Haz tu trabajo bien Haz tu trabajo bien Oye, es que lo único que estamos pidiendo es que hagan tu trabajo bien ¿Qué le dijo tres veces? No me dijo tres veces Ay, por lo menos Olé, olé Realmente Ustedes están a gustar Que ya lo dejen Ya, ya, oigan No me sale No me sale No me sale No me agarre O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? ¿Y usted sí la puede jalar a ella? ¿Usted sí la puede jalar a ella? No, sí, yo le estoy tocando a él Ay, pues bueno, ¿cómo no? ¡Muente! ¡A este caso! ¡Gracias!